De ahora me encontré con el talento que está temblando con los merengueros locales, César Santi. César, te vi interpretando unos temas ahí, oye, el público te aceptó, te aclamó. ¿Cuáles son los proyectos nuevos que tú estás planificando? ¿Cuándo vas para Santo Domingo? Bueno, un saludo principalmente a esta página que es mi página. Los Nocturnos.com, quiero decirlo públicamente, que es una de las páginas que siempre ha tenido adelante César Santi, ha creído en mí. Te agradezco públicamente a Panaproduction, que está por ahí. Ese duro, Panaproduction. Quiero decir públicamente Panaproduction. Hay muchos que dicen que están en Toa. El Panate en Toa. Panaproduction trabaja con César Santi. Quiero presentar a Jenny. Jenny es una sensación en tarima y gracias a Dios todo está saliendo bien. ¿A quién es tu productor? ¿Qué tema está promocionando ahora? Dile a tu público lo que tú le estás ofreciendo ahora, con lo que tú vienes nuevo para ellos, disfruten de tu música. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué de raro tiene? Fue el tema que, tú sabes, se ha metido el público dominicano, el público mexicano, el público latino aquí en Nueva York. Me vestí de charro, no sé si tú pudiste ver el video. Bien, bien bonito. Este tema es tremendo y gracias a Dios, Dios me está iluminando, me está dando la fuerza de poder seguir la línea romántica en Nueva York porque no es fácil. No es fácil. ¿Entiendes? Entonces, estoy demostrando con mi producto que se puede cantar bonito y buen merengue aquí en Nueva York porque la mayoría de grupos de aquí lo que cantan es para papá. No le gusta afinar un dico. Otra cosa, el merengue tiene un vacío ahora, tú te has dado cuenta, y es debido a la poca unión. Yo confío en tu proyecto 100%, y el público, yo noto la aceptación que está teniendo, y yo quiero que tú seas uno de los que esté arriba, para que cuando esté arriba, lleve el merengue en alto, como la bandera dominicana, que siempre está arriba. Bueno, siempre será así, mi hermano, gracias por tu apoyo, que siempre es donde quiera que me vea, me hace unas fotitos, me toma en cuenta, y eso para mí, esté abajo, esté arriba, esté en el medio, donde quiera que esté, lo voy a llevar aquí en mi corazón. ¿Tú sabes? Mi gente, de los nocturnos.com, que es mi página, y un saludo a Panaproduction, uno de mis productores musicales mío, mío, que ese es mío, Panaproduction también. Muy caro, se está cotizando. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, ¿tu nombre es? Mi nombre es Jenny. Jenny, pero tú estás Jenny. Dame detalle, soltera, soltera, casada, comprometida. ¿Ustedes creen? Soltera. ¿Y no estás buscando? Tengo mi amigo por ahí. Tiene amiguitos con privilegios. Yo quiero ser amigo tuyo, sin privilegios, sí, pero quiero ser amigo tuyo, ¿tú crees que sea posible? No sé. Tú eres una niña muy cara, y yo estoy en mala, yo estoy en mala. Estoy cruzando el Ñágara y he nadando. No, pero dale, dale la otra vueltecita. Enfócamela. Oye, quiero decirte que a toda mi gente que compre mi disco en Discomanía, 162, 163 y hasta la Discomanía, César Santos. Nuestro amigo el Rubio. El Rubio con Discomanía. Y un abrazo, ya tú sabes que estamos encendidos. Para adelante, hermano. Yo te bendiga. Te felicito. Un abrazo, de siempre. Igualmente. Llévatela. Llévatela. ¡Gracias!